Hoy ya me contaron que tienes un amigo que siempre está contigo cuando voy a trabajar Y me lastimaron y en ti siempre he creído pero hoy tú me has herido, empezaste a cambiar ¿Dónde está la promesa que hicimos para amarnos de aquí a la eternidad? Parezco un fracasado, siento un sabor salado que empieza a matar Aventura Sente el freno El amor es agridulce, no hay nadie que entienda su forma de actuar El dulce cuando comienza, pero después cambia de gusto al final El amor es agridulce, no hay nadie que entienda su forma de actuar Hoy que tú me has engañado, comprendo el mal gusto que tienes pa' amar Yo sentí tus besos tan fríos y distantes No eran como antes de un rico gusto a mí Y muero por eso Sé que tienes un amante Que de ahora en adelante será dueño de tu pie ¿Dónde está la promesa que hicimos para amarnos de aquí a la eternidad? Parezco un fracasado, siento un sabor salado que empieza a matar Aventura Sente el freno El amor es agridulce, no hay nadie que entienda su forma de actuar Es dulce cuando comienza, pero después cambia de gusto al final El amor es agridulce, no hay nadie que entienda su forma de actuar Hoy que tú me has engañado, comprendo el mal gusto que tienes pa' amar Música Música Música